Así ha sido el curso sobre el corzo y el control de sus poblaciones mediante la modalidad del rececho, formación, teoría, práctica y mucho trabajo en campo. Un curso patrocinado por CELS y con la colaboración de las federaciones de caza de Guadalajara, Galicia y Murcia, así como la Asociación Española de Perros de Sangre. El marco elegido para celebrar el evento fue Huerta Pelayo, pedanía del Alto Tajo, un lugar ideal para aprender sobre el rececho de este ungulado y ponerlo todo en práctica en sus montes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las ponencias las impartieron expertos en distintos ámbitos de la caza del corzo, como Luis Eusebio Fidalgo, presidente de la Federación Gallega de Caza y profesor en la Facultad de Veterinaria de Lugo. Le acompañaron Francisco Bastida, presidente de la Federación de Murcia, y Virginia Caballero, en representación de AETES. Las ponencias reunieron en seis charlas todo lo que un cazador de corzos debe conocer para enfrentarse al rececho de este pequeño ungulado, con las máximas garantías de éxito. Biología y etología, todo lo relativo a la caza de la caza, factores que influyen en el desarrollo de la cuerna, homologación del trofeo, los perros de sangre, técnicas de rastreo de la caza herida, despiece del animal y aprovechamiento de la carne. ¡Suscríbete al canal! Una de las prácticas más aplaudidas fue la de Virginia Caballero. La primera mujer acreditada de la Asociación Española del Perro de Sangre. Una demostración, junto a su sabueso de Baviera, de una simulación del rastreo de un corzo herido. La primera mujer acreditada de la caza herida. Gracias por ver el video. 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 Gracias.